Hola, muy buen sábado para todos. ¿Tomamos un café? ¿Cuántas veces dijimos esto? ¿Cuántas veces nos dijeron esto? ¿Qué intenciones encierra esta simple frase? Amor, amistad, compañía. Invitaciones que quedan pendientes, o no. A veces, no hay mejor excusa que decir nos debemos un café. Y este es precisamente el título de un poema del conocido escritor colombiano Víctor González Solano. Nos debemos un café. Sí, ya sé que nos hemos tomado muchos, pero nos debemos un café. Ese que tiene el sabor al fogón de la abuela. El que sabe a madrugada. El que interrumpimos para darnos un abrazo cómplice. Para compartir soledades y repartir silencios. Para poner en comunión las alegrías. Nos debemos un café. Nos debemos un café. Ese que por absurdo que parezca, reemplaza al vino en una noche de pasión. Nos debemos un café, compañera. El que está hecho con agua bendita y hojas de hierbabuena. Nos debemos un café para llorar ausencias y mitigar dolores. para soñar despiertos y seguir creyendo en la vida. Nos debemos un café bajo el cielo de París, de Roma o de Macondo. Nos debemos un café. El que abre la puerta para otro encuentro. Y, de nuevo, volvernos a tomar ese café que siempre nos quedamos debiendo. Si han llegado hasta aquí es porque les ha gustado. Yo los espero el próximo miércoles en Miércoles de Correos aquí, en mi canal con un café de por medio. Un saludo muy grande para todos y cada uno de ustedes y como siempre decimos en este final ¡Chau chau! Aquí les dejo un par de videos para que sigan disfrutando y no se olviden de suscribirse a mi canal. ¡Chau chau!